Hola mi gente de YouTube, yo sé que yo los tenía muy botado por aquí últimamente como que no le estoy dedicando tanto tiempo a YouTube, pero al fin volvimos. Hoy voy a hacer un video un día conmigo desde bien temprano en la mañana, apenas son las 7 y media de la mañana y ya me estoy preparando para hacer ejercicios y más tarde voy a ir a la playa y les voy a estar grabando todas las cosas que haga, las cosas importantes o las cosas que yo considere que son entretenidas para ustedes. Vamos a empezar el día con ejercicios, voy a hacer 30 minutos de bicicleta y después me voy a vestir para ir a la playa, así que quédense aquí si quieren ver todo lo que hago. Y bueno ya tengo todo listo, lo primero que hago es que pongo el espejo aquí para poder mirarme cuando estoy haciendo la bicicleta, también preparo una listita después de que termine de hacer la bicicleta me pongo a hacer por ejemplo 50 sentadillas, después 50 sentadillas brincando o voy a hacer un poquito de lunges y así lo varío, también hago un poquito de abdominales, pero así vamos y también pongo un programa en la televisión, un programa cualquiera que me entretenga o música. Así que nada, ahora sí vamos a empezar. Ay pero hoy sí se trabajó duro y como pueden ver yo no sudo, es muy raro que yo sude, a veces sudo un poquito por aquí, pero típicamente no sudo, que es extraño. O sea, sí sudo, pero no mucho, no tan abundante. Desde que yo era muy joven, yo antes practicaba karate desde que tenía 13 años o 12 yo creo, pero la edad rondea por ahí. Pero la cosa es que desde ese entonces yo me di cuenta porque mis amigos me decían, y Delisa pero tú no sudas. Yo no sudo tanto como la mayoría de gente, así que si te deben que en mis ejercicios yo estoy como nueva, no significa que no ejercité, sino que yo sudo muy poco. Sí sudo, pero muy poco. Voy a preparar un café. Este café no es nada aesthetic porque voy a preparar un café muy muy realístico. Antes, o sea, antes de este video yo estaba preparando cafés muy lindos, muy aesthetic, pero me he dado cuenta como que le he hecho mucha leche y la leche me inflaba la barriga. Entonces, por hoy solamente voy a tomar mi café como lo solía hacer normalmente antes de toda la moda del café aesthetic y toda la cosita linda del café. Voy a tomar esta taza, miren qué linda me la regaló mi mamá. Y les voy a enseñar mi colección de creamers de café. Yo tengo este de vainilla, que es mi número uno favorito. Y aquí lo dice, número uno, pero todos dicen número uno. Pero bueno, esta es la marca que estoy utilizando. Ok, o bien eso. Me gusta este también, que es de caramelo. Y este que es de nueces, este tipo de nueces que se llaman Hassel Nuts. No sé si lo estoy diciendo bien. No sé qué me está pasando. Bueno, estas son mi colección de creamers que estoy utilizando, que me encantan. Y aquí hay café colado. Este es el café que voy a utilizar y ya, simplemente eso. Y les voy a mostrar mi colección de endulzantes artificiales. Empezamos con este, que es el Montfruit de la marca Lacanto. Es buenísimo, es el número uno para mí, mi favorito. El que tiene menos sabor, o sea, el que le da menos el sabor amargo de, que típicamente dan los endulcorables. Este es, este es el número uno. Parece mucho azúcar. Y también hay como azúcar moreno y azúcar blanco de esta marca. Bueno, también tengo esta marca que se llama Sweet London. Este no me gusta mucho, porque le da ese amarguito a las comidas, a las cosas que usted utiliza. Y también tengo esta Estelvia, pero tengo aquí varios tipos de Estelvia. Estelvia. Aquí yo tengo un mix de Estelvia. Tengo estos dos, que son los que más me gustan. Este, a este se le siente menos ese amarguito que le pone al azúcar. Que le pone a las bebidas o a lo que sea que usted vaya a endulzar. Ahora sí, a disfrutar de mi café. Y después me voy a vestir para la playa. Ok, estoy entre ponerme este bikini de dos piezas o este traje de baño de una pieza. Voy a medírmelo y a ver el que mejor me quede. Bueno, pues con ese me voy. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, por fin embarcados estamos. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.